Salieron desacricidas los sedentes de Chihuahua Traían las llantas de calor, de fiestas de hierba amada Era de Emilio Garena, y Camelia de Aratejana Al pasar por San Clemente, nos paró la migración Decidió los documentos, le dice de dónde son Ella era de San Antonio Un hembra del corazón Cuando un hembra quiere a un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, si esa hembra se encuentra herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas Como sufro, Camelia Ahí la llamo A los ángeles llegaron A Olivo Se pasaron en un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ahí también les salvaron El filio El filio dice a Camelia Hoy te das por despedida Por la parte que te tocas Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Tornaron siete brazos Camelia Camelia El filio matada La policía se lo halló Una pistola tirada Verdejeron hoy de Camelia Nunca más se supo nada